¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Eh... Yo te agradezco un montón. Este... Pero hay gente acá que vive y yo no... no vivo sola y... es Miraflores, ¿no? Está hacer nada o no va... no sé... ¡Uy! ¿Entiendes? ¡Uy! ¡Isa! ¡Isa! La Lola. Lunes a Viernes, 10 de la noche, Por Día TV, más para todos.